Muy emocionado por este año, el año pasado no fue lo que queríamos por todo lo que pasó desde la pandemia, pero bueno, vengo recargado con muchas ganas de lograr el objetivo desde que llegue el club. Las cosas como que también hay que esperar a ver cómo se dan, ¿no? Con estas nuevas disposiciones del gobierno, queda pendiente por allí esperar muchos pronunciamientos, muchos comunicados. Sí, claro, estamos en espera, bueno, es una incertidumbre fea esperar que nos van a decir si es esto acá o en Lima, pero bueno, hay que seguir dándole duro para llegar bien. El grupo comenzó temprano, los entrenamientos, la pretemporada, fue el primer equipo que arrancó, ¿cómo favorece esto, consideras? Bien, bien, porque bueno, gracias a no, estamos trabajando aquí una semana antes, estamos trabajando muy duro físicamente y creo que nos va a servir mucho a la hora de la competencia. Y en lo personal, ¿cómo te ayuda esto? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Cómo te sientes por ahora? Me siento muy bien, como te digo, muy contento, recargado y con muchas ganas de lograr las cosas que nos estamos proponiendo este año. ¿Del comando técnico, qué opinión se puede dar? No, muy bueno, estamos trabajando muy duro y creo que va a ser una gran ayuda para todos nosotros para repotenciarnos. En el tema de la revancha personal, ¿qué es lo que te decía? ¿Qué sensaciones tienes después de un año que, como bien dijiste, a nivel grupal no fue del todo bueno, pero imaginamos hoy con nuevas metas también y sobre todo con ganas de mostrar lo que puedes aportar, ¿no? Sí, claro, como te digo, me quedé con muchas ganas desde el año pasado. El año pasado no fue lo que queríamos, ni en grupal ni en lo personal y como te digo, estoy tres ilusionado con todo esto.